¡Hola a todos amigos! Estamos muy contentos porque les tenemos una gran noticia ¡Súper noticia! ¡Sí! ¡En el super día del niño! ¡Sí! Este 2 de octubre A las 4 de la tarde, Wiss, a las 4 de la tarde ¡Ay, sí es cierto! ¡Claro! Estaremos compartiendo con todos los chicos en la frater ciudad San Cristóbal ¡No se lo pueden perder! ¡Va a estar increíble! ¡Sí! ¡Grandioso! ¡Espectacular! ¡Y yo estaré allí! ¡Ah, sí! ¡Estaremos todos en voz! ¡Estaremos todos en voz! ¡Estaremos todos! ¡Sí! ¡Vamos a prepararnos chicos! ¡Vamos a prepararnos! ¡Vamos! ¡Ya me voy! ¡Vamos! ¡Dande! ¡Dande! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Una celebración dedicada a los más grandes del reino ¡El super día del niño! Y este año con los invitados especiales ¡Los Misú! Domingo 2 de octubre a las 4 de la tarde En la frater ciudad San Cristóbal Entrada gratuita ¡Te invita a la zona de campeones! ¡Gracias! 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 Gracias.